Mis amores, buenas tardes, soy una ingrata, son las 2 y 8, ya yo fui al grupo de homeschooling, ya yo viré Voy ahora a cocinar las pechugas que adobé ayer, ¿recuerdan? Si no recuerdas, recuérdate, y si no recuerdas, es porque... Y si no recuerdas porque no viste el vlog de ayer, tienes que mirar, mirar para atrás No, vas a mirar para adelante ¿Cómo estás? Espero que te encuentres súper bien Pues, ¿qué te puedo contar? Ya, obviamente, desayunamos Hoy empecé algo nuevo, que no lo voy a anunciar hasta ver si realmente siento que puedo hacerlo Pero bueno, empezamos, me siento súper bien Son las 2 de la tarde, voy a poner mi reloj a... Ay, caramba, aquí a cargar Miren esto, no les había dado update Si lo estoy usando Si lo volvería a comprar Pero honestamente, no sé Como que no me encanta Tengo que limpiar este baño Darle una limpiadita de salas que uno le da como que... Usa el spray Desinfecta aquí y allá, pero no es una limpieza profunda Lo tengo que hacer, espero hacerlo ya mismo No me voy a cambiar de ropa todavía Me voy a... Me quiero bañar, pero... Y usualmente cuando llego de la escuela O sea, de la escuela, no Del grupo de homeschooling Lo primero que hago es bañarme Dios mío, mi dicción está bien mala ¿Qué me pasa? No le puedo echar la culpa ahora el COVID Porque ya... Ajá Esto... Anyways La cuestión es que no me voy a bañar ahora Porque tengo que hacer ese pollo Voy a hacer una carne molida La peste que voy a coger No, mi amor, que hasta el gorro me coge peste Porque hay aire Y aquí no hay campana Esto... Y yo no voy a cocinar sin el aire Gloria a Dios Si lo tengo Lo voy a usar Y pues ni modo No hay de otra Anyways Así que salgo con peste Se me pega todo el olor Y después tú me ves echando cloro por todos lados Limpiando Echando el spraycito ese de fragancia Porque después Si no hago eso Si no paso un mapo La casa no huele bien Y pues como somos maniáticas Como ya estamos en los 30 Y pico Ya, yo me siento toda una doña Así que Me siento bien Acabo de empezar Quiero esperar Quiero que pasen por lo menos Tres días o cuatro Para decirles Porque El problema es Que si me rajo No quiero darle la cara aquí Así que voy a esperar Esto Anyway Pero nada Me siento muy bien Ya la energía Estoy muy bien Muy bien Los nenes están en su tiempo De tecnología Ya Dios va a salir ya mismo Vamos para la iglesia Porque hoy hay culto de oración Y que más Hay un taller Creo que O una clase Creo que de ayuno Y oración No sé Algo que digo el factor Y pues vamos a estar allí Ayer no pudimos estar Antier tampoco Así que hoy sí Vamos a ir Poniendo a Dios por delante Espero que se encuentren súper bien Porque no empecé el vlog temprano Porque no quise Porque no tenía la musa Porque hay momentos En los que tú no quieres Coger una cámara Y no te darás nada No quisiste Y para qué le voy a mentir No le voy a decir no Porque no, no, no Simplemente no quería Así que miren Hoy es el día perfecto Para poder hablar con ustedes Un tema que lo voy a dialogar Ya mismo Porque lo hablé Con las madres de mi grupo Y es algo que quiero Sacar de mí Y vamos a hablar de eso No se me va a olvidar Créanme que no se me va a olvidar Voy a tomar agua Porque estoy contando La cantidad de agua Que estoy tomando Voy a beberme un Fracadán de onzas de agua Con limón Que estoy tarde By the way Sobra todo de la tarde Y por ser que después Estoy orinando Todo el santo día Así que nada mis amores Gracias por estar aquí Les mando un Fuertísimo abrazo Y qué más Voy a cocinar esos pollitos Me vas a acompañar Vale que me acompañen Porque si no Quiero hacer aquí Bueno aquí tengo el pollo Aquí tengo la bandeja Todavía de ayer ¿Recuerdan que les dije? Déjenme hacer un espacio La que ya me está Dando A escogerla Yo siempre tengo brillo Tengo brillo Pero O sea de fregar y eso Pero uso este Voy a hacer parte del pollo Porque la otra parte Del pollo O sea la que yo me voy a comer Hoy Y mañana La tengo que hacer aparte Porque Necesito llevar Un conteo Estricto De Macronutrientes Así que para poder Llevar a cabo eso Bueno Necesito hacer la parte Aquí tengo Dos cucharadas Exactas De aceite de oliva No le voy a echar más aceite Ni nada Así La voy a cocinar Y este lo voy a dejar Para Hacerlo Para mí Y voy a hacerle A Yadiel Les voy a enseñar ahora Un Una pasta Que no es pasta Creo que también Se las enseñé ya Y con carne Molida Dos Esta Y Esta que Esta aquí Hacerlo con queso Pero No No voy a poner Inventar eso ahora Honestamente Los jueves Usualmente Yo tengo parte De la comida hecha Pero en esta ocasión No la deje hecha Porque es nada más Que hacer una pechuga Eso está súper fácil Voy a buscar Un sartén Un sartén Y básicamente Lo que voy a hacer Es echarle Esto Aquí Un sartén Un sartén De aceite De oliva Una Miren mis amores Aquí tengo Aquí tengo Carne molida Esa grasita Es la misma Que ha botado La carne No mentira Esa es agua De esta pasta Que no es pasta De tofu Me acabo de dar cuenta Ahora Porque Miren Si ven La carne Está aquí Y la hice Como yo nunca la hago A mí me gusta Siempre con salsita Y todo eso Pero me fui Bien light En esta ocasión Nunca la hago así Nunca 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 Pero No le hice salsa Ni nada Y esto es para Yadiel Este va a ser Su almuerzo Slash Casi cena La salsa Se la muestro ahora Y quiero que veas Que esta es la salsa Quiero que veas Esto Miren No sé si logras Ver ahí Si estás haciendo Una dieta Quieto Te funciona Para media Taza Son Siete gramos De carbohidratos Bueno No siete Porque hay que restarle Los dos gramos De dieta De fibra dietética Pero acabo de ver Que tiene azúcar Tendría que meter Los macros A ver si En una dieta Low carb Lo puedes hacer Pero Nada Eso ya Depende de los macros Que estés consumiendo De todos modos Miren O sea Si tiene tres gramos De azúcar Y no tiene ninguna Añadida Usted sabe Que no se va a comer Media taza De salsa ¿Verdad? Así que asumo Que si Es permitida Y nada Esta la consigo En Costco Y la amo Es muy muy buena Amores Buenas noches Son las once Y cuatro Fuimos a la iglesia Llegamos Esto Y la verdad Es que Estuvo muy bueno Fue oración Pero también En la segunda parte Dieron Un Bueno dieron No El pastor Dio Una No fue un taller Fue como Tipo clase De lo que es El ayuno Y la oración Como hacerlo Y la verdad Es que le voy a ser honesta Hacía falta Pues hay cosas Que obviamente La mayoría O todas Yo las sabía No es que me quiero hacer La más sabia Pero la realidad Es que son cosas Que ya yo sabía Pero es bien importante Uno refrescar la memoria Y obviamente Siempre dentro Del pueblo De Cristo Hay gente Que no tiene Este conocimiento Que es tan importante Así que De verdad Que fue Muy 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 Chévere Estar En la noche De hoy En esta Me estoy empezando A sentir un poquito Medio rara Como que de momento Me dio un pequeño mareo Muy raro De momento Pero muy raro Y fue ahora mismo Que raro Se sintió Bien raro Anyways Vamos a seguir acá Puede ser Que yo Estoy cambiando Mi alimentación Bien raro Y no sé Porque he estado Les estoy haciendo Un video especial De eso De hecho He bajado de peso Pero siento Que necesito hacer algo Aparte Que no he hecho ejercicios Lo sé Pero miren Hoy ha sido un día Que yo he Quemado Sobre 500 calorías Yo sé Yo sé que si yo Bajara O sea Fuera a hacer ejercicio Bajara muchísimo Más rápido Pero honestamente A veces siento Que Debo hacer un balance Dentro de mi día Tan ajetreado Y Tratar de cumplir Con uno mismo Porque uno como mujer Ciertamente Quiere tener El control de todo Y a veces No podemos Y ahora Honestamente Siento que necesito Irme más estricta Y he estado Consumiendo todo Porque no es la primera vez Que lo hago O sea Sé todos los parámetros Que ella lleva Yo asumo Que es por el cambio De alimentación He consumido Bastantes calorías Eran 1500 y pico Que se suponen Que yo consumiera Y Creo que consumí 1200 algo 1100 algo No recuerdo La realidad es que Estoy súper bien Y completé Casi todos mis macros Porque no completé Los carbohidratos Estoy comiendo Menos carbohidratos De lo que normalmente Se supone Y los carbohidratos Que estoy comiendo Son carbohidratos Buenos Bueno O sea No pan No nada procesado Esto de Las cosas verdes Que tienen Que si un gramo Que es el queso Que tiene un gramo De carbohidrato En algunos casos Anyways Pero no les voy a dar Una Una clase de eso Yo no sé Si ustedes observan Pero así Alborotado el pelo Llevo unos días Y No voy a confesar Que me gusta Como se ve Hace tiempo Que no me lo dejaba Así alborotado Y no me desagrada Para nada Me dura muchísimo menos Obviamente Pero me gusta No me desagrada Ya mañana Probablemente Me lo voy a lavar Anyway Quería contarles Que esto Fuimos a la iglesia Estuvo espectacular Pero quiero contarles Algo Y quiero hablarles Sigo hablando De todo un poco Y no acabo Y llego al punto Básicamente Yo quería Hablarles un tema Con ustedes Que Fue por algo En específico Que ocurrió Y quiero Sacarme esto De mi corazón Hoy día Cuando voy a hablar De un tema Que quizás Me incomodo Un poco Gracias al Señor Tomo un tiempo Para descansar Mi mente Para analizar No responder Y no responder A la persona Directamente Si no la merita Y obviamente Siempre Desde el lado De respeto Porque Si somos imitadores De Cristo No soy perfecta Pero se supone Que lo modelen Así que Una de las cosas Que debemos De ser como cristianos Es definitivamente Ser una persona Sabia Y entender Cuando contestar Y cuando no Como dicen en la calle Escoger nuestras luchas Así que Es algo Ustedes a modo general Pero Para que les quede Una enseñanza Definitivamente Que siempre Debe ser el enfoque Como cristianos No Ser controversiales En un momento dado Yo era tan controversial Pero definitivamente Era porque Había algo Dentro de mí Que no estaba bien Una persona Que todo el tiempo Está a la defensiva Que tiene cosas Negativas Que decir de otro Es porque Hay algo En su corazón Que no ha sido sanado Lo que pasa Es que La persona No lo reconoce Hasta que Después El Señor O la madurez Estuvo ¿Verdad? Ese corazón sana Y maduramos Así que Desde el lado De respeto Quiero comentarles Esto Miren Yo predico Yo canto La gloria Para el Señor El Señor ¿Verdad? Nos usa Conforme a su voluntad Siervos inútiles Somos También soy El líder De un grupo De homeschooling Hago YouTube Siempre digo Soy reconocida Por algunas personas Número uno Porque Fajardo El área este En Puerto Rico Es bastante pequeño Fajardo No es tan grande Y a mí me conocen Mucha gente Por mi papá Porque mi papá Fue policía Muchísimos años Aquí Trabajó Como Guardia Azul Y después En la división Del CIC En Fajardo Así que me conocen Por él Me conocen Por mi mamá Porque mi mamá Es maestra De hecho todavía Lleva muchísimos años También Por el colegio Los estudiantes Maestros Etcétera Y pues YouTube Facebook Instagram Etcétera Yo les quiero decir Una cosa Con mucho respeto Si usted me ve En la calle Probablemente yo no soy La persona Que usted va a ver Más simpática Del mundo No es que odie a nadie No es que estoy Con coraje No es que soy Una mujer antipática Es que sencillamente Uno actúa Dependiendo De la situación El lugar O el mood En el que uno esté Los conejos Estaban aquí Trapados Yo no sé Qué rayos Hacían Ajá Miren Mordiendo esto Ahí Estos 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 Conejos Son bien Terribles Y es el nene Porque la nena No es tan traviesa Es el nene Rony Este Este es un travieso Este que estoy De aquí Ustedes no saben Lo que hay ahí Ustedes no saben Lo que hay ahí Entonces hay que estar Trepando los cables Porque es bien travieso Mordiendo ahora El mueble ese No te digo Es que Tienen una canina Canina Nada Que son así Son así Le gusta morder Todo 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 Porque tienen Heno Tienen Para jugar Tienen Para morder No Ellos quieren Morder los cables Por eso Cuando están aquí Sueltos por ahí Hay que trepar Los cables De estos Los cables Del ring light Los cables De todo No se puede dejar Nada en el piso Que ellos puedan Roer Sí Creo que esa es Una manera correcta De decirlo Ok En definitiva Cuando una persona Es Muchas cosas En una Yo no voy a estar En la calle Haciendo compras Con una sonrisa De acá a acá Gritando Hablando Como yo les hablo aquí Porque número uno Yo estoy hablando Con una cámara sola Ahora mismo aquí No hay nadie Yo estoy en mi zona De confort Obviamente Si de momento Estamos en un lugar Y usted me saluda Yo soy de las que me gusta Que usted me abrace Me ha pasado De hecho En estos días Me encontré a dos personas La pasa es que yo no les digo Esas cosas Porque sinceramente Para mí No es Como les digo Para mí Es gratificante Pero a mí me da Mucho Mucho Pacho Entonces yo puedo parecer Una cosa aquí No es que soy hipócrita Soy la misma Que usted ve aquí Soy la misma En persona Pero como que Usted me saluda Y usted va a notar En mi rostro Que es como que La abrazo La saludo Que le digo Y es maravilloso Poder conocerla Pero la realidad Es que Zulimar No es la misma En general Porque ustedes Lo que ven Es un pedacito Aquí De mí Si tú me sigues En Instagram Ustedes ven Otro pedacito Si ustedes me ven En Facebook Ahí ustedes ven Otro pedacito De lo que yo soy Que no es que soy Hipócrita 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 Es que sencillamente Está la que predica Está la que canta Está la líder Del grupo De homeschooling Que ahí es donde Más serias Ustedes me ven Si me vieran Estuvieran En mi grupo En Instagram Pues soy una persona Porque yo tengo Mi Instagram Para algo en específico Tengo mi Facebook Para algo en específico Entonces ¿Qué pasa? Usted no puede pretender Que la persona Que usted ve En pantalla Es la misma O estoy Con estos mismos Ánimos Hoy estoy en mi casa El conejo No deja de jeringar Que ustedes Han tenido Que interrumpir Este video Como tres veces Anyway La cuestión es Que usted no puede Pretender Que yo esté Todo el tiempo En high Porque no es lo mismo Yo grabar un video Que lo que ustedes Están viendo Es un pedacito A que usted me vea En la calle En la calle Yo estoy enfocada En lo que yo estoy haciendo O sea ando con mis tres hijos Olvídense Que yo estoy enfocada En ellos En lo que estoy comprando Etcétera ¿Soy la misma persona? Sí ¿Soy hipócrita? No Simplemente Que es mi faceta Si usted me ve Un video mío Predicando Usted me ve en vivo Predicando Yo soy la misma Soy yo Es mi personalidad Es mi Soy yo Pero En otras facetas Una faceta más seria Más centrada Obviamente El testimonio se guarda Aunque nos ríamos ¿Verdad? Porque yo no voy a dañar Mi testimonio Hay cristianos Que lo hacen Pero no se supone Se supone que Mi testimonio Es seguir tachable Esté riéndome Gozando Vacilando Predicando No predicando En el altar O no en el altar Pero la realidad es Pero la realidad es Que usted conoce Un poquito De todo El consejo Es el siguiente Aprenda A ser Maduro Aprenda A ser Tolerable A tolerar A los demás A recordar Los frutos Del espíritu Te lo voy a poner Te lo voy a poner En pantalla Para que lo tengas Presente Todo el tiempo Yo sé que como cristianos No somos perfectos Cometemos errores Pero un cristiano Que no se comunica Un cristiano Que juzga Señala Y que no sabe Cómo decir las cosas Es un cristiano Que tiene un problema Y un problema Muy muy serio Y si no eres cristiano Como quieras Vas a tener problemas Donde quiera que vayas Porque el problema A veces no es la persona A veces es Uno Número uno Que no Dialogas Número dos No te comunicas Número tres Si no te comunicas No se pueden resolver las cosas Y número cuatro Que tenemos que aprender A tolerarnos A conocer a la gente Para no juzgar Sin saber Recuerda Que cada persona Te permite Conocer lo que quiere Un pedacito de aquí Un pedacito de allá Usted lo une Y usted entonces Luego juzga No hay ningún problema Usted evalúa Si esta persona O esto Es viable para ti O no es viable para ti Pero siempre siendo justos Incluso la palabra Habla sobre Sobre eso Sobre seres justos Sobre Eh Hacer las cosas Como se supone Así que usted Une El pedacito Que yo les muestro aquí Que les aseguro Que si me conocen En persona Soy tal cual Simplemente Soy Zulimar En diferentes En diferentes facetas Probablemente Me encuentro contigo Tenemos una amistad Y hoy no hablamos tanto Pero mañana sí Y eso no significa Que no deje Que yo deje de quererte Te sigo amando Igual Porque el que carga Con el amor de Cristo Lo refleja Aunque estemos En diferentes Facetas No sé si se dieron cuenta Que como que flashó Parece que la luz se quiere ir No sé qué pasa Dios te bendiga Gracias por estar aquí Recuerda siempre Los frutos del Espíritu Te van a servir Los vas a necesitar En tu caminar Como cristiano Para poder lidiar Con los enemigos Y los enemigos No son esas personas Que tú odias Son esas personas Que por el contrario No te toleran No aprenden a conocerte Y te juzgan ¿Ok? De nada vale Que pongamos muchos textos En Facebook En las redes sociales Si no modelamos a Cristo En las cosas Más básicas De nuestra vida Dios te bendiga Bye bye